de la web, el internet, etc. ¿Qué importancia cobra la cultura en este mundo? Bueno, fundamental, porque finalmente la cultura es parte de lo que somos, es nuestra identidad, es nuestra historia, son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la creatividad que ponemos en las cosas que hacemos como países, como naciones, como comunidad. Entonces, poderlo transmitir a través de todas estas redes sociales, de todo lo que el internet ofrece es fundamental. Eso es algo que a nosotros en Fomento nos interesa mucho, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de la página web, estamos tratando de vincularnos más y mejor y de ser activos. Pero claro, es un conocimiento permanente, porque esto cambia a mil por hora, es casi casi como respirar, ¿no? Cada segundo de la respiración ya está pasando algo distinto y la gente está comunicándose diferente. Entonces, es un aprendizaje y es un reto. Y creo que es fundamental. Pero son herramientas que al final ayudan a difundir la cultura. Y algunos proyectos que en este caso en concreto tenga Grupo Salinas. Hay una campaña muy en específico en la que sin duda creo que todos deberíamos participar. Y más que deber, yo creo que tiene que ser un asunto que sintamos y que queramos hacer, que es nuestro México limpio. ¿Cómo es que se llama este programa y por qué debemos participar en él? Bueno, como tú sabes, es un proyecto que encabeza Fundación Azteca, pero en el que todos los que trabajamos en Grupo Salinas, todas las empresas, todos los empleados, pues somos parte activa. Y además, pues ya también en la sociedad civil, porque como tú bien lo acabas de decir, es algo que deberíamos de hacer todos, de facto, todos los días, no nada más ese día de la campaña. Y que además, pues ya hay muchísimas instancias de la sociedad civil que participan. Entonces, en Fomento Cultural hemos decidido tratar de tener una presencia más activa en los lugares públicos culturales. Y este año, Estela, vamos a estar presentes en una zona que se llama la Ruta de la Amistad. Tú la conoces, las esculturas que están en el periférico sur. Y ahí es donde vamos a hacer presencia, porque además, desde hace varios años, desde el año 2005, venimos impulsando la limpieza y el cuidado de una de esas esculturas que se llama Sol Bípedo, que está justamente al ladito de las instalaciones de TV Azteca y de Electra y de Banco Azteca. Y en esta Ruta de la Amistad, digamos, ¿cuál va a ser la novedad de la participación del grupo en esta nueva etapa, digamos? Bueno, nosotros queremos hacer énfasis en lo importante que es preservar y cuidar los sitios patrimoniales, digamos. Por ejemplo, este año van a colaborar con nosotros unas brigadas de scouts, que como tú sabes, trabajan mucho en plazas públicas, en lugares abiertos. Y ellos también promueven mucho los valores de la preservación de nuestro patrimonio. Entonces, nos vamos a juntar con una brigada de scouts a limpiar y a poner nuestro granito de arena en esta gran campaña de Limpiemos Nuestro México. Y la idea es que, como bien apuntas, no sea solo un día, una fecha. Ojalá de verdad lo hagamos permanente, porque no solo la ciudad y el patrimonio de la ciudad lo requiere, sino todo el país. Bueno, como toda fundación, Fomento Cultural Grupo Salinas, sin duda, tiene otras actividades, relaciones con los museos. Un acervo que además, bueno, es francamente un agasajo, permíteme decirlo así. ¿Qué hay en este sentido de los planes de Grupo Salinas? Bueno, fíjate que estamos cada año tratando de acrecentar las colecciones, sobre todo tenemos una muy importante colección de fotografía. Y ya hemos hecho a lo largo de los años y en distintos lugares del Distrito Federal y también en provincia de exposiciones. Este año colaboramos con el préstamo de dos obras muy importantes en una exposición muy bonita que se llama Sorolla y sus contemporáneos, prodigios de la luz, que está en el Museo Nacional de San Carlos hasta el 30 de junio. Entonces, pues nos enorgullece mucho poder prestar algunas de las obras de nuestros acervos y también generar exposiciones con los museos. Entonces, poco a poco, conforme se van dando las oportunidades o las circunstancias lo permiten, pues activamente participamos de este tipo de iniciativas. O sea, en este momento la gente podría ir al Museo de San Carlos y estar atentos a esta exposición, que además el artista, justamente con el título de la luz, tiene como un tratamiento de luz muy particular. Sí, fíjate que es un pintor costumbrista de finales del siglo XX y es un pintor realmente genial porque las pinceladas son destellos así de luz, cada color, cómo utiliza los colores y además son escenas de la vida cotidiana de esa España. Entonces, es una delicia. Vale la pena. ¿Es entrada libre? Sí, 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 bueno, no, 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 creo que los, no sé muy bien, pero me parece que el domingo, pero es una exposición que vale la pena ver, el Museo de San Carlos es precioso y realmente tiene obras que también vienen, por ejemplo, de un museo de Cuba que no se habían visto en México, entonces pues ojalá que la gente pueda pasar a visitar esa exposición. Y en este sentido, el Fomento Cultural Grupo Salinas se queda estrictamente con esta relación con el Museo de San Carlos. Decías que sí, que han montado en otras partes del país, pero entre los proyectos está hacer más, fortalecer las relaciones con los museos, que es donde la gente acude a ver parte del acervo que tenga el grupo. Claro, hemos colaborado y hemos hecho exposiciones con otros museos como el Museo de San Ildefonso, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Franz Mayer, ahora el Museo Nacional de San Carlos. Pues es cuestión de que juntos vamos viendo cómo nos podemos apoyar, pero por supuesto a nivel de la difusión de lo que hablábamos al principio, la conversación también de esto que tú planteabas de cómo vincularnos ahora con la cultura, a través de nuestras redes sociales, por supuesto que siempre apoyamos. Y es un apoyo mutuo, entonces poco a poco vamos encontrando la manera de conjuntamente destacar tanto lo que hacen ellos como lo que hacemos nosotros. Pues te queremos agradecer mucho, Mercedes García Osejo, directora de Fomento Cultural Grupo Salinas. Siempre una labor tan importante y siempre sostenido que tan enriquecedora para quienes están al frente, como es tu caso, seguramente es un placer estar en Fomento Cultural Grupo Salinas. Gracias, y siempre hay muchos retos y en eso estamos trabajando, en hacer más cosas y acercarnos más a la gente. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. A ti. Gracias.